No voy a durar Sé que tú te marcharás Que no haya dudas ni tristezas o de amor Abrázame con todo el alma Porque mañana el viento te llevará Y encontrarás otro amor No voy a durar, no voy a sufrir Sé que cumplirás y me olvidarás Abrázame con todo el alma Porque mañana temprano el viento te llevará Miénteme otra vez Abrázame mujer, déjate querer Y ámame otra vez Abrázame con todo el alma Porque mañana temprano el viento te llevará Un día se fue No me lo esperaba Guardo su equipaje, recuerdos e historias privadas Que solo ella sabe Me quedé sin abrazarla para siempre Por creerme que soy fuerte Si no estás no sé quién soy Te pido perdón por no haberte cuidado No fui responsable y decía amarte No puedo aceptar que no estás Sin ti yo no soy más que un corazón apagado Soy el tema equivocado Y acá apagado esta canción ¿Dónde estás? ¿Quién te acaricia en silencio empañando tu cuello? Él no te escribe canciones Sufriendo la angustia y sentirme robado Si no estás conmigo es que te ha secuestrado Hoy no tengo fuerzas Hoy no tengo fuerzas No dejaré que estás Para irte a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito empañando tu cuello? Y nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde está el secreto de nuestros pecados? Con todo el recuerdo de todos los años Quien tenga tu abrazo Espero que quieras De ser tan linda Hoy Perdiendo vuelo entre el cielo y tus ojos Haciendo en cielos tu piel y mi piel Contando estrenas al amanecer Hoy Contando historia de amores perdidos Y en la memoria recuerdo salidos de amor Mientras embriaga de ti mi corazón Voy por las horas en que tú no estás Ven a mis brazos que no puedo más Será que alguna vez Será que donde vendrás Dime que tú me amaras Camina y ven Que soy desesperado Que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer Tu cuerpo de mujer No ves que soy un loco enamorado de tu piel Camina y ven Que fueron la agonía Sabes muy bien Que pronto serás mía Si el tiempo se nos va Y nunca volverá Ven que mi corazón no puede más La chica del cordón Para la maribanda La bordeña Las estrellitas Para todos los sancitos Las inolvidables Los inolvidables Los enlazados Bumba Que el chino ¡Vamos! 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 Humílate Pídeme perdón Llorando de rodillas Háblame Dime que sin mí Tu vida no es la misma Implórame Que vuelva a besar Tus labios con ternuras Ruégame Que vuelva a llenar Tu cuerpo de caricias Convénceme Que no voy a arrepentirme Si te quedas Esta vez No basta fallarme Que lo nuestro Va a marcar Muy bien Que de mis heridas No voy a acordarme Y pensaré Que todo fue un sueño Y unas pesadillas Tuplícame Que tenga piedad de ti Que mejor mueve el corazón Pídeme que olvide todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te dé otra vez mi amor Humílate Dime que no vales nada Y que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor Humílate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Únete en la soledad De la tristeza y el dolor Humílate del mismo modo Como lo hice yo Tú eres en mi vida Todo lo que quiero Tienes en el alma Juego de tus besos Logres de un cuerpo Se eleve hasta el cielo Se eleve hasta el cielo Se eleve hasta el cielo Un vivo pendiente en la soledad Un vivo pendiente de tus movimientos Quizás algún día lo entiendas Y a cada minuto descubro el amor Tan solo cuando tú me besas Quiero morirme en tus brazos Para entregarte mi amor Quiero que sepas que te amo Con toda mi vida Con el corazón Si quieres te doy la luna Y si lo pides el sol Y vas a ver que en tu vida No habrá quien te ame Como lo hago yo Quiero morirme en tus brazos Para entregarte mi amor Quiero que sepas que te amo Con toda mi vida Con el corazón Si quieres te doy la luna Y si lo pides el sol Y vas a ver que en tu vida No habrá quien te ame Como lo hago yo Sé que es duro matar al amor Sin tener otra piel Otro ser donde ir Sé que es duro tener que aceptar Que otro cuerpo, otras manos Te puedan tocar Pero quiero que recuerdes que el Que es a tu piel salvaje Toda recorrí Que te hice estallar de pasión Y hoy me dejas por un viejo amor Tanto tiempo de estar vos y yo En vano fue quererte Fuiste mi perdición Desolado nuestro amor se quedó Sin rumbo, sin fronteras Todo, todo acabó Si mi alma y mi vida te di Dime amor Dime amor Donde es que te perdí Y hoy me pides perdón con dolor Pero vuelves a tu viejo amor Estoy seguro no podrás ser feliz Cuando te acuerdes lo que viviste aquí De esos gemidos que arrancaba de ti Cuando embriagado de pasión te bebí Va a ser difícil que puedas comparar Lo hicimos todo, no hay nada que inventar Más de lo mismo es lo que vas a encontrar Lejos de mí Lejos de mí Música Amada más que nunca Amada más que nunca Te llora de saberlo el corazón Amada más que nunca El sabor que sientes si te adueva el amor El amor Amada más que nunca Fui el único remedio a mi dolor En tu abrazo estoy también De tu boca quiero un pie De tu madre probaré el azar Amada más que nunca Me has vuelto a enamorar Esto es inevitable Me duele de tu ansiedad Te amo más que nunca Te amo más que nunca Y está en mi soledad Moriéndote de amar Amada más que nunca Y así siempre será El tiempo no me importa Tú me has de acompañar Te amo más que nunca Por ti soy lo que soy Si juego con el sol Si juego con el sol Te amo más que nunca Y así siempre será 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 Lo que me hizo perder Y así siempre será 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 Está en mi suerte Y así siempre será Y decirte que no es vida la que llevo en estos días En la casa solo quedan tus recuerdos, nuestra historia Y yo rompo ese papel donde escribiste que me amabas Ay, si tú supieras que en las noches tu fantasma Me acompaña en este tiempo y que aunque no esté yo sigo proyectándote a mi lado Porque sé que volverás, tú volverás Tanto te he querido, tanto, tanto yo te amaba Yo creí en tu ilusión y como un tonto te escuchaba En tus ojos me miraba No existía nadie más que tú Nunca imaginé que ya tu amor se acabaría Que a mi adiós tú me dijeras Esa noche en que te fuiste Ay, qué triste historia Yo empecé a morir A morir Sin ti Amor Si me preguntan por ti Te juro que a veces miento Te juro que a veces miento Para ocultar lo que siento Ya que bastante sufrí Pues nadie debe saber Que tengo el alma en un hilo Estoy más muerto que vivo Con una herida en la piel Si me preguntan por ti Siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca Golpeando para salir Si me preguntan por ti Digo ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo Aunque me cueste vivir Jamás, jamás te enterarás Si te dejé de amar Jamás vas a saber Si me muero de sed por no estar a tu lado Jamás, jamás, jamás Jamás no lo conseguirás Esta vez no podrás No lo basta saber Si aún te llevo en el alma O te arranqué de mi piel Si me preguntan por ti Siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca Golpeando para salir Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Digo ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo Aunque me cueste vivir Jamás, jamás te enterarás Si te dejé de amar Jamás vas a saber Si me muero de sed por no estar a tu lado Jamás, jamás, jamás Jamás no lo conseguirás Esta vez no podrás No lo vas a saber Si aún te llevo en el alma O te arranqué de mi piel De mi piel Esta mañana Ya no me acordaba Como tocaban mis dedos Esa guitarra que era para mí Tu cuerpo Ya no me acordaba Lo que sentía Cuando acariciaba tu pelo Ya no me acordaba Si tus ojos eran marrones o negros Como la noche o como el día En que dejamos de vernos Solo recuerdo que llovía Y que quedamos en el banco de una plaza Pero haciendo un gran esfuerzo veo Tu mirada en cada espejo De cada ascensor Donde cada noche Me subí hasta el cielo De montes y sinverdaderos Donde se cura algo tan efímero Ya no me acuerdo Ni de tu risa Ni de tu prisa Jodarme un beso Ni que botón de tu camisa Desabrochaba primero Ni que rumba me bailabas cuando Querías robarme el sueño Despertar en el frío abismo de tu ausencia Desrobar todas horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desangre el alma Me desangre el alma Desandar el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón Es salvar por las flechas y un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duela en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio Que curta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la diosa navía Las esquinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Esta ausencia me grita Me rimabas Hazme volver A la palabra y al placer Hazme sentir por una vez Que te importaba Hazme volver A pesar de que los años hacen trizas A pesar de que mi letra no se entienda Tú sabes bien Tú sabes bien lo que me urge una palabra Tú sabes bien lo que es la soledad Y lo que mata Hazme regresar Hazme regresar Hazme regresar Cuéntame una historia Que me haga regresar Muéstrame un camino Que me vuelva mi cabal Huso Sin saber dónde está Solo hazme regresar Solo hazme regresar Escríbeme una carta Y me la entregas al llegar Háblame despacio Que me cuesta respirar Hazme que regrese Piénsalo primero Antes de marcharte No quieras girarlo todo por el aire Que lo que se tira ya no se recoge Y está la mañana donde lo dejaste No soy un muñeco con alma de trapo Que no tiene vida ni le duele el daño Soy de carne y hueso Tengo sentimientos Lloro, canto y río Y hasta tengo miedo Cuando tú te vayas Lo que haré primero Dedicar mis días A encontrar el tiempo Que sin darme cuenta Malgaste contigo Y a partir de ahora Te tendré en olvido Romperé con todo Quemaré el pasado Borraré tus besos Besando tus labios Sé que por las noches Estarás en mis sueños Pero despertando Tiras con el viento No te presidites Tómalo con calma Que la vida es bella Si sabes llevarla Aclara tus ideas Quédate conmigo Si decides Si te soñaré contigo Soñaré contigo No me dejes aún Déjame mañana Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Viviré entre llamas Y seré una sombra Y vive sin alma No me dejes aún Déjame mañana Disimula hoy No te cuesta nada Si te vas de mí Viviré entre llamas Y seré una luz Igual que se enciende No apaga Tú que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias Que ya me las sé Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Que pequeño es el mundo Amigo del alma Volveré a encontrarte en el mismo lugar Yo también la he perdido Y ahora comprendo el dolor tan profundo Que te hice pasar Lo siento por ti Esa clase de amor no se olvida Yo lo sé muy bien Lo siento por ti Te comprendo amigo Es perdido a una gran mujer Aún me guardas rencor Ya todo pasó Entonces aún eres mi amigo Hazme solo un favor Ayúdame a donarla Amigo del alma Pues ella se ha marchado Y ya no quiere verme ¿De qué te serviría Traerla contigo? No puedes retenerlo Que un día has perdido Ayúdame a buscarla Te ruego hermano Perdón si alguna vez Sin quererte ese daño No ha sido para ella Una vez de paso Y en un descuido Me la robo De los brazos Escucho un segundo No pensaba encontrarte Aún el alma En el mismo lugar Sigue mi consejo Porque desde el día Que te he dejado A mi lado está A mi lado está Yo no me lavo la cara En ríos de agua bendita Me baño en mares de musas Como lo hacen los artistas Tengo más luna que soles Más tatuajes que camisas Pa' que cuando me las quites Puedas leerme la vida Yo tengo ríos de vino Corriéndome por los caños Me paso días despierto Como hasta cuando me baño Yo tengo tantos defectos Como dientes en tu risa Mientras vos dormís segura Yo bailo por las cornisas Quédate conmigo Que no hay pena Que esta noche es luna llena Bailarás con las estrellas Ya verás Tírate conmigo Al precipicio Que con los pies en el piso Nunca aprenderás mi vida Pa' volar Quédate Quédate en mi cama Tengo una canción Cada mañana No puedo creer Que vivas con él Si no hace un mes Que rompimos nuestra relación Empiezo a pensar Que nunca hubo amor Lo que vivimos tú y yo Fue nada más Que una linda relación Sonriente se teme No puedo comprender Y quisiera saber Como tan pronto Me has dejado de querer Yo creí en el amor Solo era una mentira Pero ahora me doy cuenta Que ese tiempo que lo amas a él Como pude confiar en ti Y en tu traición Sé que tú vas a sufrir Como sufro yo Pero pagarás con dolor Porque no tienes perdón Traicionará a quien te ama No es bueno Ya estás partiendo un corazón Pero te deseo lo mejor Ya no te guardo rencón Sé que liar es lo mismo Y tendrá que sufrir Como sufro yo Por tu traición Tengo de mí esa razón Eterna melodía Mi dulce canción El sueño que inventamos Jamás terminó Y aunque pasen los días Seguimos tú y yo Eres quien vive en mi piel La fuerza que me lleva Al instante crecer El tiempo se detenga En todo reloj Para quemarme entero Prendido a tu sol Hola mi amor Inocente canción Tengo siempre tu luz Para que estés conmigo Hola mi amor Hola mi amor No te alejes de mí Solo siento que hoy hasta mi fin Prometo amarte 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 Este amor que ha llorado Este amor secreto Este amor que apunta Dentro de mi pecho Este amor que a gritos Dice que no aguanta Este amor cautivo Este amor cautivo Es hora que salga Este amor rebelde Que me queme el alma Este amor que crece Cuando tú me llamas Este amor Este amor que a gritos Dice que no aguanta Este amor cautivo Es hora que salga Este amor es tuyo Di que lo esperabas Este amor es tuyo Di que es el que siempre Siempre tú soñabas Este amor es tuyo Di que lo buscabas Dime por favor Di que tú mi amor Tú también me amas Yo ya no sé O no mirarte Para que en mis ojos Tú puedas leer Lo que soy capaz De amarte Y ya no sé Qué hacer conmigo Para parecerme Al tipo de tus sueños Y escaparme De tu olvido No sé A quién pedirle ayuda Ni qué camino escoger A qué santito rezarle Ni qué amuleto tener Eres mi mayor manía Una divina obsesión Eres tú mi Ave María Eres tú mi religión Perdóname Si a veces rompo tu calma De tanto llamarte De tanto nombrarte De tanto mirarte Pero es que quiero Que me quieras A mi mamá Que la alegría Se me acaba Si tú no estás Porque a tu lado Se hace grande Mi corazón Porque sin ti Soy un problema Sin solución Es que yo quiero Que me quieras A mi mamá Que la alegría Se me acaba Si tú no estás Porque a tu lado Se hace grande Mi corazón Porque contigo Mi guitarra Suena mejor Me está matando el tiempo Esperándote Esperándote mi amor Y hasta el cielo Le pregunto Si vas a venir O no Me amas a tu antojo Y no me importa Si es así Mi amor Es ciego Sin tus ojos Y sin ti Ven Ven No voy No soy capaz De lo peor Mi vida No me importa Nada Si a ti No te importo Yo Ven No voy Sin ninguna obligación Cuando a ti Te dé la gana Ven Llama Por favor No voy No voy No voy No voy Te voy Te voy Aja Que no quieres Lastimarme Aja Que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Dices que me vaya ahora, que ahora estoy a tiempo que puedo escapar Te vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime que te dio el derecho de tomarte a pecho y quererme salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Hay algo en ella que me descontrola y que me vuelve loco Sin darme cuenta me he hecho otra persona y ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo y que tú vas perfecta Que me proban, me celan, me engañan y así que me pierdan Hay algo en ella nuevo, diferente, turco y peligroso Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar desprende de su piel de cera Será mi mente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás Y no sé ni de dónde viene ni sé para dónde va Sé que cuando no esté cerca mío ni todas las cosas van mal En nuestra casa donde el silencio nega la ausencia Donde el paisaje viene entre santos y algunas velas En nuestra casa quedó un incienso La del rosario y el padre nuestro En nuestra casa él te visita Yo sé que ha vuelto Completo cuando te escucho hablarle Tras de la puerta Que en este mundo no hay permitida Que la coherencia En tu locura ese amor cierto Te ha trascendido hasta la tragedia Que yo te creo Que si él volviera Decile mami lo que decirle tanto quisiera Decile mami Cuando lo veas Que no lo olvidan Que ese sueño Valió la pena Decile mami Que del negrito y que del caño Él sigue siendo El héroe aquel Del corazón grande Y los ojos buenos Decile mami Decile mami Cuando lo veas Que no hay noche Que no lo busque Entre las estrellas Que eres pisando A quien le rezo Siempre en la noche Siempre en secreto Que cuando enfrento A la multitud Es mi amuleto Un día de estos Tendré que abrazarte más fuerte No vaya a ser Que te me vueles Al igual que la pena En un bar Un día de estos Tendremos que vernos a oscuras La piel no conoce otra forma Para ir resolviendo las dudas Yo sé que eso no es miedo Fantasmas de la infancia Tú intentas arrojar Tu corazón por la ventana Luchar con tu deseo En plena madrugada Es como esperar Que Dios conteste Una llamada Tu piel me la regalas El alma continúa Anestesiada Si quieres yo te cuento Las cosas que te pasan Cuando abres al amor Dejando la cadena echada Comprobarás que todas Las cosas que no hacemos Después son esas mismas Cosas que echarás de menos Quiero tenerte lento Mirándote a la cara Leer tu cuerpo en braille Con las luces apagadas Quiero que entiendas esto Si ya no entiendes nada Amor es la palabra Que resuelve Cruz y grana Luchar con tu deseo Muere de pena, de tristeza, marchito quedó Pero te fuiste, tú te fuiste, te fuiste sin terca ni la dios Mi corazón no lo olvido nunca y cuando regreses no habrá perdón Pero qué pena, 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 qué pena siente mi corazón Muere de pena, de tristeza, marchito quedó Muere de pena, de tristeza, marchito quedó La pena, pena quedó sembrada en mi corazón La pena, pena quedó sembrada Por eso el pobre se marchitó La pena, pena quedó sembrada Quedó sembrada en mi corazón La pena, pena quedó sembrada Por eso el pobre se marchitó La pena, 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 se vale la verdad La pena, de tristeza, marchito hay la vida Lleva una botella No lo pare, no lo pare Y sigue Sigue, 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 sigue Másalo, másalo Llévate mi corazón, llévalo que pertenece Llévate mis ilusiones aunque no te las mereces Yo que te lo me entregué a tu falso encanto Pero tus ojos mintieron cuando me dijeron que eras mía Pero tus ojos mintieron cuando me dijeron que eras mía Vete de una vez, vete me has herido tanto Llévate en ese cajón todo tu bajo regalo Llévate también mis labios si ya no podrán besarte Y cuando estés sola piensas que nunca podré olvidarte Y cuando estés sola piensas que nunca podré olvidarte Me vichó, me vichó tu boca, me vichó, me vichó tu cuerpo No sabes el daño que ni ellos han hecho Me vichó, me vichó tu risa, también tu ternura Y cuando me dijeron que eras tu locura Lo sabes, yo sé que lo sabes Se nota, es fácil saberlo Sé que tus caderas miden 24 pesos Lo sabes porque es evidente Lo sabes ya todo el planeta No son necesarios los trucos si hay magia en la mesa Y aunque sé que tú te sobras ya lo sabes Yo te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero No sé si me explico Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armas ni chalecos antibalas Te miro y es posible lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente No abraza esta pomada que me cura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Contigo los pies en el suelo Contigo el alma en el cielo Sé exactamente quién soy y camino sin miedo Y me gusta navegar por la galaxia De tu sonrisa Ser tu guerra, tu fiesta, tu fiesta Tu malabarista Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armas ni chalecos antibalas Te miro y es posible lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente No abraza esta pomada que me cura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Y aunque sé que tú de sobra ya lo sabes Yo te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero No sé si me explico Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armas ni chalecos antibalas Te miro y es posible lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente No abraza esta pomada que me cura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Contigo siempre Te miro y cruzo el campo de batalla